Quiero reír mi vida, descubrir, no es antes de vivir Tiene una visión, divertir, me es mi condición Por lo que siempre es mi alma, de combate es mi verdad A lo grande de mi vida, con un regalo, a la nueva vida Con esa novena de Croacia, cuando sigo mi verdad Nada me define, el alma me mantiene ¡Aurelia! 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 A la nueva vida, descubrir, no es antes de vivir ¡Aurelia! A la nueva vida, descubrir, no es antes de vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!